Se me hace que el tema ese de la publicidad, pues ya ya tienen demasiado todo vendida. Está como el tema de la charla de mi compadre Arturo Morales, güey, que iba a ir a Beijing a las Olimpiadas del 2008. Entonces, Reyes, va a ser exgobernador en el 2007, ahí hizo una alianza estratégica, volvemos al mismo punto, ¿no? Hizo una alianza estratégica en China, güey. Y ya regresaron con la agenda tan chingona que dijo, a partir del próximo mes arrancaremos y abriremos oficina del gobierno del estado de China. Anuncio flamante de José Rávez Baeza. No, iban a tener no sé cuánta plantilla de tres, cuatro personas trabajando en una oficina para terminar el tema comercial, económico y todo lo que tenga que ver con el gobierno de China. Entonces, mi compadre, como iba a ir a China, güey, estuvo chingui chinga a Rusek, que era el desarrollo comercial y turístico, a Héctor Rusek. Vález. Véctor Vález. Y le estuvo chingui chingui. Oye, pásame la dirección de la oficina, pues, para lo que se ofrezca y la chinga. Hasta que le dijo, ¿sabes qué, Arturo? Ya, por favor, güey, ya no estés chingando. No tenemos oficina, cabrón. Es puro pedo, güey. Pero ya si estás por allá, tómate una foto y ya la mandas. Y dices que ahí estuviste en la oficina. Y dices que ahí estuviste en la oficina. No, la neta, cabrón, o sea. Por Marcelo González, está chiquito. Lo del plan Villa, ¿o qué? Sí. Lo de las... ¿Los 200 orquestas o qué? Oye, dijo Esteban Moctezuma, el de... ¿Cómo se llama? ¿La fundación? Azteca. Fundación Azteca. Dijo, hija, ¿cómo la harán estos cabrones? Yo tengo 15 años y yo 10. 10 orquestas. 10 orquestas. Y en todas las primarias de Chihuahua ya tienen su plan B. Es que, o sea, todo lo que está comentando Fernando es precisamente en relación a que estamos acostumbrados a anuncios de bombo y platillo, güey, pero no se le da seguimiento a los temas, güey. No, no, es que hablan por presumir. Esto es donde embar...